Villa Robledo acoge mañana sábado la segunda jornada del Campeonato Provincial de Natación en Edad Escolar. Un campeonato que dará comienzo a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, reanudándose de nuevo desde las 4 hasta su finalización prevista en torno a las 8 y media de la tarde. Por la mañana tendrán lugar las competiciones de 1.500 metros, 50 metros mariposa, 100 metros libres y 200 metros espalda. Y por la tarde serán las pruebas de 100 metros libres, 100 metros espalda, 100 metros braza, 100 metros mariposa y el 200 estilos, tanto en categorías masculina como femenina. El coordinador de deportes acuáticos, José Miguel Ballesteros, explica que se trata de una liga en la que los participantes, a lo largo de las diferentes jornadas, seis en total, deben competir en las diferentes pruebas de la Federación Española de Natación. Las categorías por edades que competirán en la jornada de mañana serán Infantil, Alevín, Junior y Absoluto, jóvenes de entre 14 a 18 años, mientras que por la tarde será el turno de los niños y niñas de entre 10 a 13 años, en categoría Benjamín y Menores. Explica que se ha confirmado ya la visita de siete clubes de natación de la provincia, entre ellos el de Villarrobledo, que contará en esta competición con 60 participantes. La participación ya tenemos confirmada de los clubes de la roda, de Albacete, el Albacete y el Máster, el club natación Almanza, el club natación Villarrobledo, el buceo de Llin y la agrupación deportiva de Albacete también, que es un colegio mayor que le llaman ellos. Cada participante deberá nadar en dos pruebas en las que deberá marcar el tiempo necesario que le dé acceso a las pruebas mayores regionales tras la conclusión de todas las pruebas provinciales. El niño tiene que nadar dos pruebas de dicha jornada para entrar en esa liga, para poder participar y para poder coger su tiempo, para poder ir a pruebas mayores, que sería la manera de conocer este deporte y de participar a lo largo de la temporada en las distintas ligas. Entonces, todos los nadadores tienen que acreditar su marca en estos distintos campeonatos, en estas distintas jornadas que se están celebrando a lo largo de la provincia de Albacete. El concejal de Deportes, Joaquín Planeyes, afirma que es un orgullo para la localidad el poder ser anfitriona de este tipo de eventos en las instalaciones de la piscina climatizada, de la que dice que ha recobrado su actividad y todo su esplendor, habiendo sido, según afirma, especialmente castigada por el Partido Popular, no solo en el Gobierno, sino también en la oposición. Para nosotros siempre es un orgullo que este tipo de competiciones y campeonatos vengan a nuestra localidad y, en especial, a nuestra piscina climatizada, una piscina climatizada la cual ha recobrado su actividad normal, ha recobrado su esplendor y todo su color. Veníamos de una legislatura en blanco y negro en cuanto a esta instalación, que fue especialmente castigada y, no solo cuando gobernaban, sino también en la oposición, ha estado siempre en el ojo del huracán de Valentín Buenovargas y del Partido Popular y, aun así, ha sabido salir al paso, ha sabido ofrecerles o hemos sabido ofrecerles a los usuarios lo que necesitaban y prueba de ello está en que hoy en día la piscina está más viva que nunca. El Campeonato de Natación de mañana sábado asistirá en torno a los 400 participantes, lo que significa que Villarrobledo se sitúa como cabecera de comarca, siendo una de las sedes de las otras cinco jornadas que se celebran en localidades como Almanza, La Roda, Caudete, Egin o Albacete Capital. El concejal dice que, además, es importante el fomento del deporte escolar para contribuir a una sociedad adulta sana, como dice que hacen todos los clubes deportivos de la localidad con sus escuelas que cada año crecen. Es importante fomentar el deporte escolar. Lo digo siempre y lo siempre lo diré porque así lo creo y así creo que debe ser. Para que luego tengamos en un futuro una sociedad adulta sana, debemos criarla desde la cantera, desde que son chiquitines, en este caso con natación, pero lo estamos viendo con todos los deportes, balonmano, fútbol, baloncesto. Por suerte, como digo, en Villarrobledo tenemos todas y cada una de estas disciplinas en las cuales yo creo que se está trabajando bien y prueba de ello está en que nuestras escuelas crecen cada año en número de alumnos y alumnas. Invita a todos los ciudadanos a que acudan el sábado a la piscina a animar a los jóvenes participantes para motivarlos más, aún si cabe, para seguir practicando su deporte favorito y para seguir adquiriendo valores y seguir creciendo como personas a través del deporte. Invito en cada rueda de prensa a que la gente de Villarrobledo se acerque a la piscina a animar a estos niños y niñas porque así también les sirven a ellos de motivación para seguir practicando su deporte favorito, para seguir cogiendo valores del deporte, para seguir creándose esa disciplina que les da el deporte. Durante la jornada del sábado y con motivo de la celebración de este campeonato, la piscina no estará disponible para el baño libre y las diferentes clases, aunque el concejal explica que se podrán recuperar durante la semana. Tenemos alrededor de unos 30 niños aprendiendo a nadar los sábados, también lo recordé no hace mucho, pero hay que recordarlo, que los sábados se da clase en la piscina, podrán recuperarlo a lo largo de la semana, que hablen con sus monitores y con el coordinador para recuperar esas clases de sábado.